Hola que tal mi gente, bienvenidos a otra reacción más Señores, este video lo cogí de un canal llamado Pulanito Viajero Así que vayan y sigan su canal que es muy interesante Y vamos a ver el top 10 de los mejores imitadores peruanos mi gente Los imitadores peruanos son considerados los mejores imitadores del mundo Por lo menos en el mundo de habla hispana No hay ningún país del mundo que tenga un programa de imitadores Con más de 30 temporadas en sus primeros 10 años de existencia En este video dejé fuera a los imitadores de Yo Soy Perú Que no tienen nacionalidad peruana Como Oriana Montero, Ricky Santos, Marian Díaz, Daniel Rioja, Celeste Poma Y muchos más que son increíbles pero los tendría que incluir en videos Con los mejores imitadores de sus respectivos países Interesante señores se ve esto Miren lo bueno y chulo que es este canal señores Se los recomiendo mucho Número 10 Coqui Chaparro como Ricky Martin Te extraño Que vive en mí tu recuerdo Te olvido Bálvaro pero se ve igualito a Ricky Martin Si el brother no hubiese dicho que era un imitador Yo creía que era Ricky Martin, de verdad que sí A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Extraño, te olvido y te amo Qué canción le más chula señores Yo te extraño, te olvido y te amo de nuevo Bálvaro, ese chico peruano se debe sentir afortunado De parecerse a Ricky Martin señores No es todo el mundo que se parece a Ricky Martin Coqui Chaparro incendió la temporada 10 de Yo Soy Perú Con su pasión y su parecido al cantante boricua Tal vez no te escuché Tal vez me descuidé Tal vez se me olvidó que yo te amaba Guau Y se parece hasta cantando señores Increíble este imitador Estoy sorprendido señores En cada presentación muchas mujeres del público Y hasta miembros del jurado Fueron flechadas e inspiradas Me imagino Por ti he dejado todo su lugar atrás Álvaro Aposté en la vida y me dejé ganar Te extraño Ustedes Porque vive en mí tu recuerdo Señores Increíble el parecido De verdad que me la creo Pero full que este bro de Lee Ricky Martin De verdad que tiene un parecido espectacular Como les dije al principio Tú no me dices que es un imitador Y yo me la creo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te envío A cada minuto lo intento Qué duro señores De verdad Fue subcampeón de su temporada Y si hiciera un ranking Con los mejores imitadores De Ricky Martin del mundo Coqui Chaparro Podría pelear el primer puesto Porque tiene todo Para ser considerado el mejor Déjame en los comentarios Si te gustaría que yo haga reacciones De este Ricky Martin peruano Porque está muy interesante señores Se parece muchísimo Vamos con la siguiente artista Ani Rodríguez Como Amy Winehouse Wow Bárbara Es como cuando ella estaba Súper joven Señores Es idéntica Es su gemela Y la voz Idéntica Con razón dicen Que los mejores imitadores del mundo Son peruanos Su parecido físico y vocal Con la cantante inglesa La hicieron ser una de las favoritas De la primer temporada De Yo Soy Perú Luego fue parte de los elegidos Para una temporada De imitadores consagrados Y volvió a estar en el top Wow Uy Esa canción Que es un ícono De ella señores Estoy sorprendido Nunca imaginé Que había una imitadora Tan idéntica Y tan parecida A la voz original señores Sorprendidísimo Wow Ha participado con éxito En otros programas de talentos Pero el logro Que más satisfacciones Le ha dado Es el de ser considerada La Amy Winehouse peruana Bueno Bueno La verdad que lo es Para mí Yo creo que esta chica Deberían agarrarla Llevársela para Estados Unidos Y ponerla a hacer Miles de show Porque es La gemela señores Idéntica Wow Aprovechó la proyección Que le dio el programa Para abrir una escuela De canto Ahí está Más llenita Haciendo tributo A la fallecida Cantante inglesa Wow Estoy sorprendido Señores Un saludo Para toda mi gente De Perú Ya a tu chave Que ven siempre Mi canal de YouTube Increíble señores De verdad que sí Número 8 Jorge Toño Muñoz Como Robo Alejandro A este brother Si lo conozco He hecho reacciones de él Y tiene un talento Pero brutal señores El que está ahí atrás Es Raúl Alejandro Real Pero el brother Se parece Bastante En la voz Caracterizado igual Me gusta señores Me gusta Me gusta tu olor De tu piel De el color Y como me hace sentir Val Val Ro Que gran talento Tiene este chamaquito Muy duro Toño Muñoz Ya era exitoso Como imitador De Ozuna Pero se superó A sí mismo Imitando A otro cantante Del género urbano Ro Alejandro Logró alzar Wow Lo imita a mano Pero idéntico señores Vayan a ver la reacción Que yo hice De este video señores Muy duro Este chamaquito Con la victoria De la temporada 33 De Yo Soy Perú Algo inédito Porque nunca antes Un imitador Del género urbano Había ganado Este concurso Increíble Los cantantes Del género urbano Suelen ser amados Por gran parte Del público Pero tienen que lidiar Con el rechazo De críticos De la música Quienes se resisten A verlos Como artistas De verdad Eso si es cierto Su triunfo En Yo Soy Perú Es significativo Porque rompe Con esta tendencia Y le da credibilidad A su género Me gusta mucho El contenido De este chico Llamado Fulanito Viajero De verdad Que estoy Fascinado Con su contenido Señores Vayan a seguirlo Álvaro Número 7 Jocelyn Barrantes Como Natalia Jiménez Guau Guau Bárbara Increíble Espectacular Estoy fascinado De verdad Con tantos talentos Peruanos Que de verdad Alguna vez Yo me pregunto Y digo ¿Por qué no son Bien reconocidos Los peruanos Fuera De su país En los Grammys En los premios Juventud Porque hay demasiado Talento en Perú Señores La temporada 20 De Yo Soy Perú Tuvo como protagonista A Jocelyn Barrantes Quien convenció Al público Y al jurado Como imitadora De Natalia Jiménez Que hoy te veo Yo que lo intenté No se me olvida Guau Que eras tú Ay que no creí En las despedidas Me encanta señores Y siento Porque en este video Hay que ser honesto También No se parece mucho No está bien caracterizada Pero si su voz Se parece Bastante señores Me gusta mucho Muy dura Su talento Para imitar A la cantante española Era digno De ser premiado Y así fue Porque se convirtió En ganadora De su temporada Me da risa La carita De este brother Miren en la pantalla Con el gorrito Y todo Y la manera En que habla Me da mucha risa O sea Es muy gracioso El brother Y el tiempo No se nos va a acabar Guau Se pasó ahí La chica Espectacular Con tan solo Señores de verdad De verdad que sí Muy muy bonito Aplausos para ella Aplausos para ella señores Vamos a ver señores El siguiente concursante Peruano Imitador señores Roberto Pereda Como Julio Iglesias Guau Es idéntico Imagina subirte a un taxi Y que el conductor Se parezca Y cante Como Julio Iglesias Este es el caso De Roberto Pereda Quien antes de convertirse En el Julio Iglesias Peruano Se ganaba la vida Como taxista Tropetece de nuevo Y con la misma piedra Increíble En cuestión de amores Nunca hay de ganar Guau Que duro De verdad de todo corazón Yo reconozco Súper bien Cuando alguien Tiene talento Cuando alguien Tiene ese aura Y de verdad Que en Perú Hay muchos Que tienen Tienen ese ángel Como cantante Que tienen ese estilo Que tienen ese Ese flow Señores Que tienen esa preparación Para ser artistas Súper grandes Señores De cualquier manera Tiene que llorar La vida tenía otros planes Para él Fue ganador De la temporada 3 De Yo Soy Perú Uy que bien La familia de hoy Es recordado Como uno de los campeones Más emblemáticos ¿Por qué? No me digas que falleció Me gustan nuevas libres Me gustó el vino ¿Qué? Tengo que olvidar Las horas son el vino Guau También tuvo una destacada Participación en Yo Soy Chile Donde demostró Que el que es buen gallo Donde quiera es verde Soy un trubán Soy un señor Qué duro, mano Si orista Vendrá un hombre Guau Guau Hay que aplaudirle Este brother Muy duro, señores Número 5 ¿Por qué? 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 ¿Por qué?